Una violenta colección frontal se produjo esta tarde entre un camión de Vileida y una camioneta. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 19 de Ruta 9 Norte. Gran cantidad de desfiles llegaron hasta la comuna de Río Verde en la celebración de la Virgen de Montserrat. A cumplirse un año del crimen del joven Roberto Verdugo, familiares y amigos realizaron una manifestación en el centro de la ciudad pidiendo justicia. Una agresión con el alma blanca y el trabajo de seguridad en el partido de fútbol colocó todos los tiempos combinado local, marcó la bitácora policial del fin de semana. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarle. Buenas noches. La noticia para este domingo de inmediato. Empezamos con una mala información porque un violento accidente de tráfico, una colección frontal, ocurrió esta tarde a la altura del kilómetro 19 de Ruta 9 Norte. Entró un camión de Vileida y una camioneta. El conductor de esta segunda máquina debió ser rescatado, sacado del vehículo por personal del SAMU, del Servicio Médico de Urgencia. Cerca del kilómetro 19 de la Ruta 9 Norte, un camión cisterna de Vileida colisionó de forma frontal con una camioneta SUV, teniendo que ser rescatado el conductor del vehículo menor. Bueno, fuimos despachados acá al kilómetro 18, 19 más o menos de Ruta 9 Norte. En la llegada de bomberos nos dimos cuenta de una colisión de alta energía donde en el vehículo menor se encontraba una persona de sexo masculino, la cual se encontraba atrapada con sus extremidades inferiores y tuvimos que usar herramientas hidráulicas para poder liberarlo. El conductor venía en dirección norte hacia la ciudad, venía de cumplir labores en Río Verde en la celebración de la Virgen de Montserrat. Si bien las causas aún están en investigación, desde obras públicas se han recabado algunos antecedentes preliminares. Todo esto va a ser materia de investigación, yo pude conversar con el funcionario, me comentó que se le fue el camión, pero la verdad que ahora tenemos que, tienen que entrar a investigar, revisar el camión, qué es lo que sucedió con el tren delantero, no sé, la verdad que ahí todo es parte del procedimiento correspondiente y nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que correspondan para que esto se resuelva lo antes posible y se termine también la causa del accidente en este sector. Bomberos tuvo un trabajo complejo ya que tuvo que rescatar al conductor que se encontraba atrapado. Costó un poco porque estaba muy metido el auto debajo del camión, pero finalmente se logró el objetivo. Desconozco el motivo, sí sé que fue una colisión frontal, así que ahí la investigación la hace el carabinero. El accidente producto de la gravedad se encuentra siendo investigado por la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros. En tanto, en la tarde se registró otra colisión, estaba en el sector norte de Punta Arenas. Esto en Claudio Bustos con Hornillas. Una mujer debió ser trasladada al hospital clínico Lautaro Navarro. Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la intersección de calle Hornillas con Claudio Bustos. Una mujer tuvo que ser rescatada desde uno de los vehículos. Bueno, la central de la arma nos despachó a un accidente vehicular en intersección de Claudio Bustos con Hornillas. Nosotros al llegar al lugar nos encontramos con una colisión de mediana energía. Habían dos personas lesionadas, una fuera del vehículo y otra se encontraba al interior. Y fue atendido por personal de la unidad de rescate y bomberos en conjunto con SAM. Trabajo que realizaron los voluntarios de la tercera compañía que colaboró para que la mujer afectada fuese enviada de forma oportuna al hospital clínico de Magallanes. En este momento solamente nos enfocamos en la reacción de seguridad de los dos vehículos y también en el apoyo de la extricación de un femenino, femenina perdón, del segundo vehículo que está a la parte posterior del vehículo. Bomberos dio por finalizada la emergencia esta colisión de mediana energía cerca de las 16 con 15 minutos. Ya un año del crimen del joven Roberto Verdugo Vargas, su familia, amigos, conocidos, realizaron unas marchas en el sector céntrico pidiendo justicia. Hay que recordar que el acusado es Adalio Mancilla Quinchamal y está recluido actualmente, fue trasladado allí a la cárcel de Puerto Montt. El delito ocurrió la madrugada del 14 de enero del año pasado cuando Roberto Verdugo caminaba en el sector de la población Elda Panicucci. En su recorrido encontró a los agresores quienes bebían alcohol y escuchaban música en el antes jardín de una casa. Una vez en el domicilio los tres comenzaron a compartir provocando mansilla a la víctima mediante golpes que fueron aumentando. Con arma cortopunzante agredió a la víctima hiriéndole en múltiples partes del cuerpo, por ejemplo abdomen y en la cabeza. La causa de muerte, de acuerdo con las pericias del Servicio Médico Legal, fue anemia aguda. Se estableció que Mancilla dio paso al desmembramiento de la víctima con la finalidad de deshacerse del cuerpo según las versiones de los mismos imputados. Y muchos fieles llegaron hasta Río Verde. Esto va a celebrar a la Virgen de Montserrat, una misa que ofició el obispo. Esta jornada se realizó en la comuna de Río Verde la tradicional ceremonia para venerar a la Virgen de Montserrat. Domingo 14 de enero, como siempre el segundo domingo del mes de enero, hemos celebrado la peregrinación a la Virgen de Montserrat con dos celebraciones. A las 12 del día y a las 4 de la tarde, a pesar que ha habido un día lluvioso, ha habido una gran manifestación de fe de las personas que han permanecido, han venido, han visitado la gruta. Ceremonia que congregó muchos fieles con fervor que participaron de la Eucaristía en la vecina comuna. Durante todo el día hemos visto peregrinos que a pesar de la lluvia, que es una bendición para esta tierra que está pasando por sequía, han llegado a cumplir sus mandas, a rezar, a encomendar a su familia, especialmente a este año 2024. Tradicional celebración magallánica que se llevó a cabo para celebrar a la Virgen de Montserrat en la comuna de Río Verde. El camino así, así nomás, según nos contaron. A propósito de la Virgen de Montserrat, por si acaso, como información anexa, esta Virgen es patrona de Cataluña. Vamos a separar cuando regresemos una entrevista en directo aquí en los estudios de ITV con el concejal Germán Flores Mora. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Cappes Bear. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl. Somos magallánicos. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang. Con sus modelos AT5, MT1 y SP9 marca Antares. Con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Estábamos como familia, con mis hermanos, viviendo la pérdida de nuestra madre. Y fue así como encontré a proteger. La verdad es que fue un encuentro con personas, las que desde ese momento estuvieron siempre acompañándonos. Unos meses después me llamaron y me invitaron a Camino del Duelo. Tengo un taller con profesionales de alto nivel que me ayudaron muchísimo y sí, se fue sanando, sí, de hecho. La gente de proteger es un equipo que estuvo siempre presente. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación. Nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1, 11.2. Televisión abierta digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV online. El telón. Y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia. El canal de todo Magallanes. Ya lo ven en el plano general ustedes, si lo anticipaba antes de los comerciales, hoy en directo con nuestro informativo vamos a conversar con el concejal de Punta Arena, Germán Flores Mora. Germán, buenas noches. ¿Qué tal Patricio? Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todos los televidentes de Iria a Patagonia. Muy bien, pues entré muy inmediato. ¿Sabe por qué lo hemos invitado? Porque lo hemos visto en los informativos, no solo en este canal, en general, en los diarios, en las radios. Pero hablar de varios temas. Pero ahí quedan los temas, pues. ¿Qué pasó? Lo voy a enumerar, alguno. Perfecto. Iluminación en el aeropuerto. Sé que están licitaciones. Los autos con roncadores, las carreras clandestinas ilegales. Los cables de las empresas que siguen colgando en diferentes partes. Hace rato que está hablando de eso. Los clandestinos. Bueno, hay hartos temas. ¿Qué pasa en definitiva? Porque se quiere resolución también, pues. Exactamente. Partamos por la primera consulta. Respecto a lo que es, Patricio, el tema de la iluminación del aeropuerto, es una batalla que yo he dado ya por seis años. Yo me acuerdo que cuando pedí la palabra en el Consejo Municipal, a fines del año 2017, le solicité al alcalde la posibilidad de hacer un proyecto, una iniciativa, proyecto, para ver cómo se iluminaba la ruta al aeropuerto. No era un tema, no era un tema de este concejal, sino que era una demanda histórica de parte de la comunidad de Punta Arena. Bueno, ¿qué pasó con el paso del tiempo? La verdad, las cosas que ese proyecto, nosotros lo hicimos ese proyecto, pero por la burocracia que hay en este país, se fue atrasando, 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 hasta que yo tuve que tocar las puertas de ministros, de exintendentes, de gobernadores, en fin. Y toqué la puerta también del presidente de la República, incluso le entregué una carta, en mayo del año pasado, le entregué una carta, en mayo del 2022, le entregué una carta al presidente de la República, pidiéndole que, por favor, viéramos cómo iluminábamos la ruta al aeropuerto. Bueno, dicho eso, ya venían los pasos encaminados hacia un tiempo y, por lo tanto, hoy día, lo que puedo decir respecto a ese proyecto, Patricio, es que ese proyecto está caminando. Yo quiero agradecer lo que hizo el Ceremia de Obras Públicas porque ya la licitación para el estudio de ingeniería, porque primero hay que hacer un estudio para ver la factibilidad, eso ya está en mano de una empresa que se adjudicó, ¿no es cierto?, la concepción. Y, por cierto, yo creo que a fines del año 2025 vamos a tener iluminada la ruta hacia el aeropuerto. Eso ya te lo doy por hecho, que es así. O sea, dos años más. Dos años más. A mí me gustaría, me hubiese gustado que esto ya estuviera iluminado. ¿Lo de los cables? Lo de los cables. Hace años que estoy yo escuchando a los cables que la van a sacar. Por eso te digo que yo he dado la lucha y la pelea porque yo soy cargante y no me canso en dar, dar, dar. Aquí hay una responsabilidad de las empresas. Hay una ley del año 2019, de agosto del año 2019, que dice claramente que las empresas, las empresas de telecomunicación son las responsables del retiro de los cables en desuso. Y que si no lo retiran las empresas, el dueño de los postes es el responsable final. Acá es la empresa eléctrica de Magallanes, la que es la dueña de los postes. Bueno, una serie de antimañas que han tenido estas empresas de telecomunicación y lamentablemente no han retirado los cables en desuso. Por lo tanto, nosotros estamos aplicando la misma, la misma normativa vamos a aplicarla que hizo la Comuna de la Reina, donde la empresa Movistar en Santiago le obligaron a pagarle 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros ahora, vamos a empezar a identificar los cables en desuso y vamos a empezar a notificar a la empresa y decirle, señores, no me voy a nombrar la empresa. Señora empresa, usted tiene tantos cables en desuso en tal y tal poste y por lo tanto ya van a empezar a pasar las multas correspondientes. ¿Y si no lo retiras se aplicará? Lo retiramos nosotros y eso es el costo para la empresa con multas correspondientes. La situación de los clandestinos. Los clandestinos. Hay varios, hay varios. Mira, yo ha sido, a mí me han dicho, no te metas en esas cosas. Entonces yo digo, si no me meto yo, ¿quién se va a meter en estas cosas? Yo he dado la cara, he denunciado públicamente, he llamado a los medios de comunicación, me he ido frente a los locales clandestinos. ¿No? Logramos cerrar locales clandestinos en calle Nogueira, en calle Razuri, Ignacio Herrera Pinto, en fin, en otros sectores de la ciudad. Porque hay un tema que nosotros, la ley, hay que modificar la ley, Patricio, en este caso. Yo quiero decirle que si llega Carabinero hoy día, Carabinero, la PDI, Seguridad Ciudadana Nuestra, llega a un local clandestino, ya, que no tiene patente, no paga impuesto, no paga nada. El dueño de ese local clandestino le va a decir, no, pues yo no lo dejo pasar. Y no pueden pasar, no pueden acceder al interior del local, si es que no hay una orden judicial, por parte de un juez de policía local, que le diga, efectivamente, usted puede ingresar a ese local. Pero tú tienes que entregarle al juez evidencias, ya, evidencias, no de rumores, sino que evidencias claras, que al interior de esa casa se está vendiendo licor. Y en esas casas también, esos locales clandestinos, Patricio, a mí lo que me preocupa es que se comercializa droga, alcohol y sexo. Y eso es así. Bueno, y mientras tanto va a seguir así, entonces. Bueno, por eso digo que hay que apurar el tema de la modificación de la ley, cosa que no haya, que sea una cosa más de fragancia, y no una situación, pato, de que tenga que haber una orden judicial para poder acceder a un local clandestino. ¿Qué pasa con las carreras ilegales, con los roncadores? Anoche se viene más lejos. Bueno. Escuché toda la noche pasar los autos a gran velocidad. Bueno, yo quería decirle a estas personas que hoy día se dedican a estas cosas como que una diversión, que no dejan dormir a las personas, ¿no es cierto?, que hoy día están, ¿no es cierto?, descansando en las noches. Decirle que nosotros ya, a través del Ministerio Público, nos reunimos con la delegación presidencial, con el Ministerio Público, con Carabineros de Seguridad Ciudadana, hace un par de semanas atrás. Y a contar de ahora, Patricio, lo que va a pasar, que esos vehículos van a ser, cuando se suspendan estos autos roncadores, van a ser, ¿no es cierto?, detenidos, ya los conductores. El vehículo va a quedar en calidad de decomiso, va a ir al corral municipal, y lo que es el Ministerio Público, ya esto no va a ir a la policía local. Esto va a ir directamente al Ministerio Público. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que el Ministerio Público va a iniciar una acción contra, digamos que tú eres el dueño de este auto, contra Patricio Blaine, y Patricio Blaine va a tener que estar 6, 7 meses, más o menos, mientras dure el juicio, sin vehículo. Mientras tanto, el vehículo va a estar en el corral municipal, y ahí en el corral municipal, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener que pagar la estadía, la grúa y las multas correspondientes. ¿Cuándo parte eso? Esto tiene que partir ahora ya. Por eso digo que incluso se hizo una capacitación por parte del Ministerio Público, y yo quiero agradecer al nuevo fiscal regional, ¿no es cierto?, Cristian Crisosto, quien ha puesto énfasis en esta situación, y lo que ha hecho es entregarle una especie de un curso-taller a Carabinero, y a nosotros como seguridad ciudadana nuestra en la municipalidad, para ver cómo hay que aplicar las normativas vigentes. Me correspondió entregar el otro día una noticia que se iba a pedir listado de pasajeros a las líneas aéreas, especialmente. ¿En qué quedó eso? Mira, lo que pasa es que desde el día 22 de diciembre del año pasado, está vigente una ley en nuestro país que dice lo siguiente, que las líneas aéreas están obligadas a entregar el listado de pasajeros a las policías de investigación de Carabinero, pero es una ley de carácter investigativo, ¿vale? Es decir, cuando emana una orden de lo que es el Ministerio Público, va, ¿no es cierto?, a la policía de investigación de Carabinero para que investiguen algo ahí recién, recién, el Carabinero puede solicitar o la PDI puede solicitar al estado de pasajeros, pero tiene que haber una orden de investigación. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros trabajando en esta materia? Es que se modifique, al menos para Magallanes, que no sea una ley de carácter investigativa para Magallanes, que sea una ley de carácter, ¿no es cierto?, de verde preventiva. ¿Qué significa eso? Que en cualquier minuto las líneas aéreas solicitan el listado y tienen que entregárselo inmediatamente. En fin, te voy a decir una cosa. Hoy día, y lo hemos señalado, ¿y por qué estamos pidiendo esto? Porque hoy día está llegando gente a Punta Arena. Magallanes no vienen a turistear, vienen a delinquir. Ejemplo, las dos personas, los dos sujetos, estos delincuentes que asaltaron la joyería en la Gran Palas, en la Gran Palas, estas personas venían del norte del país y traían un amplio voluntario policial. Tenían un currículo bastante interesante. Tenían robo con arma blanca, robo con arma de fuego, tenían robo en lugares no habilitados. Y lo peor es que estas personas que vinieron a delinquir, a asaltar esta joyería, tenían una condena por homicidio frustrado. Entonces, el currículum que traían estas personas era bastante grande y vinieron a delinquir. Entonces, ¿te acuerdas que también esos mismos días intentaron asaltar lo que es o robar en el museo? Era una persona que venía de afuera, del norte del país, a delinquir a Punta Arena. Ahora, ¿qué va a pasar si no tienen cuentas pendientes, si no tienen detenciones vigentes? Entonces, lo que pasa es que con eso, Patricio, nosotros si logramos, y esto es una pelea que está dando el alcalde también de Punta Arena, Claudio Rana, y lo ha dado fuertemente, estamos trabajando también, y esto hay que decirlo, hay que reconocer que también esta iniciativa, que hoy día está vigente, pero que hay que modificar, es del actual diputado Carlos Bianchi, quien planteó el año pasado esta normativa y hoy día está vigente. Entonces, con esto, lo que buscamos es que 24 horas antes la PDI pueda chequear, ¿no es cierto?, a los pasajeros y decir, mira, chuta, viene este Juanito Pérez, con respeto a Juanito Pérez, diga, mira, este Chávez tiene este prontuario policial. Entonces, no se puede impedir que viajen, pero sí poner ojo, atención en ese ciudadano que viene ingresando a la región y que no viene a la turistía, sino que viene simplemente a robar, a asaltar, a delinquir. Una vergüenza lo que pasó con la Plaza Muñoz Gamero, ¿eh? Gente, es una responsabilidad, y aquí hay que poner la cara, hay que dar la cara. Nosotros lo hemos dicho, a mí cuando me han entrevistado, y te lo digo acá nuevamente, es una responsabilidad nuestra. Nosotros fuimos la unidad técnica que, ¿no es cierto?, entregamos las características de lo que queríamos en la Plaza de Almas. Lamentablemente, en esta situación, estos adoquines que se pusieron no eran los correctos, al menos todas las adoquines amarillas que hay. En este minuto, nosotros estamos a la espera que el gobierno regional, como son fondos regionales, nosotros somos quienes hicimos la unidad técnica como municipalidad, los fondos están en la boleta de garantía que lo tiene el gobierno regional. Nosotros tenemos que pasarlo a la boleta de garantía para poder ejecutar entonces los trabajos correspondientes que hay que hacer ahí. Es un desastre, es una vergüenza, y tengo que decirlo, que hoy día, en plena época de turismo, tengamos esta situación. ¿El municipio asuma su responsabilidad en eso? No, sí, por cierto. ¿Ustedes sabían lo que iban a poner? O sea, no es que sabíamos lo que iban a poner, pero no sabíamos cómo resultar el tema. Así que, muy complicada esa situación. Menos mal que no me dijo, concejal, que fue por el invierno, porque antes del invierno empezaron los problemas. Ya el tema complejo. Pero fíjate que en eso yo he estado trabajando en materia ciudadana, volviendo, Pato, al tema de seguridad ciudadana, a mí me preocupa, y yo lo he dicho públicamente y lo voy a repetir acá a esta hora. Fíjate que el Estado de Chile, yo no me estoy echando la culpa al gobierno este ni al anterior, el Estado de Chile, hoy día, ha estado en deuda con lo que es aduana, aduana. Acá en Magallanes, quiero decirte que aduana tiene cinco pasos fronterizos que tiene que controlar día a día, prácticamente a las 24 horas del día. Tiene dos terminales aéreos y tres terminales marítimos. Cuando yo el año pasado, en mayo, pregunto a aduana cuántos escáneres tiene, y me dice aduana, aduana, no tenemos escáner propio. Entonces le digo, pero ¿cómo? No, no tenemos. Lo que usan en la frontera son los escáneres que tiene el SAC, pero son escáneres que están dentro de la dependencia. Entonces, hoy día estamos con una situación muy compleja que está ingresando droga a la región y aduana hace todo lo esfuerzo posible, pero no tiene un instrumento. O sea, no hay, por ejemplo, un escáner portátil que el funcionario pueda salir al exterior y ver si trae, en los neumáticos, en algo traen droga. No sé, Germán, si usted ve el informativo, yo cada vez que puedo digo que el centro de la ciudad está muy feo. Hay una comisión que se formó hace dos meses, y se dijo que se iba a trabajar en eso, con los comerciantes, con los particulares, para pintar. ¿En qué quedó eso? Está feo, reconoce que está muy feo el centro, ¿no? El centro de la ciudad está feo. ¿Abandonado? Abandonado. Tenemos que trabajar en eso, y aquí hay una responsabilidad también de los privados en el sentido de que tiene, por ejemplo, yo no voy a nombrar, pero si tú caminas por el centro de la ciudad, hay locales que todavía están con estas famosas, están tapeados todavía. Entonces, eso ya hay que avanzar porque el estallido social ya pasó. Si tú vas acá a la esquina de Mexicana con Boris, tú ves un local de telecomunicaciones que está totalmente tapado. O sea, eso se ve feo. Y hoy día somos una región turística, una zona turística, y tenemos esas condiciones que, por cierto, hay que ponerse todo. Aquí no es responsabilidad solamente de la municipalidad, también de los privados, de avanzar en tener una nueva cara para apuntar en el centro de la ciudad. Estamos reparando lo que son las calles, reponiendo las calles. Tú ves, hemos trabajado en el sector de la 18, en el sector del barrio Croata, y también estamos trabajando acá en el centro de la ciudad. Así que vamos avanzando en eso. Herman, ¿hay muchos edificios quemados y casas quemadas y ni siquiera le ponen un cierre? ¿Eso no puede exigir en un municipio? Eso no se está exigiendo, Patricio. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí, yo me pregunto qué va a pasar con el edificio que es del gobierno regional que está ubicado en calle Siloé con José Menéndez, donde está una dependencia, ¿te acuerdas?, de salud. ¿Esa fue la casa de Juan Bautista Contardi? Juan Bautista Contardi, pero eso está, yo no voy a decir que está, o sea, está abandonado. Pero hay que hacer algo ahí en ese recinto. Y hay que recuperar otros recintos que hoy día no muestran una buena cara para nuestra ciudad. Además que son un foco de peligro, hay gente que puede alojar en esas casas y, por cierto, es un peligro. A propósito de alojar en esas casas, ¿ustedes estuvieron de acuerdo con el cierre perimetral del antiguo hospital Autónoma, no es cierto? ¿Por qué dejaron la puerta? Esa pregunta hay que hacérsela a gobiernos regionales. ¿En ustedes? ¿Cómo...? Es que nosotros lo que estamos esperando es que eso se empiece a demoler para poder entonces darle paso a lo que va a ser el futuro edificio consensorial. Pero no es responsabilidad nuestra la seguridad de ese recinto. Germán, muchas gracias. ¿Va al final el candidato al alcalde o al consejo? No, no, yo, mira, por el momento, hablar de candidatura, Patricio, yo creo que la comunidad, la gente quiere que nosotros estemos trabajando. Estamos a 10 meses de las candidaturas, por lo tanto, hoy día hablar de candidatura, yo creo que es una falta de respeto para la comunidad, para los habitantes. Lo que hay que hacer es el trabajo día a día y cuando venga el tiempo de las campañas, ahí yo creo que hay que definirse qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero usted ya no es de la democracia cristiana. No, yo después de 30 años, yo hoy día, ya hace un par de meses, soy independiente en mi calidad política. ¿Ostularía el cargo como independiente puro o apoyado por algún partido? Por el momento, Patricio, yo, como te digo, estoy trabajando por la comuna y voy a seguir trabajando. Y la gente verá en el futuro qué es lo que... también tomar decisión de acuerdo a lo que diga la gente. Pero hoy día, mi empeño, mi afán, día a día está en trabajar por la comuna, para eso fui electo y a cumplir mi segundo periodo como corresponde. No sé si es finalmente una percepción equivocada, pero lo he visto bien cercano al alcalde Claudio Rabonich. ¿Está esperando una decisión de él? Lo que pasa es que yo con el alcalde Claudio Rabonich hemos trabajado en temas que a la gente le hace sintonía en el sentido de trabajar por el bien de la comuna. Yo, fíjate, Patricio, yo nunca me he atrincherado... Yo siempre digo, nosotros en materia política no podemos atrincherarnos nuestros ideales porque como que trancamos el avance de los proyectos, la iniciativa. Yo creo que cuando uno se sienta en ese sillón ahí en el Consejo Municipal, tiene que olvidarse de su color político y tomar el color de la bandera de los ciudadanos. En ese sentido, yo siempre he sido así en esa materia. General, muchas gracias. Me respondió todo lo que le pregunté, pero ahora es importante que las cosas empiecen a realizarse. Eso es lo más importante. Porque estuvo de acuerdo con lo que le pregunté, pero hay que tener soluciones. Exactamente. Por eso te digo que vamos a seguir trabajando en esa materia. Imagínate, llevo siete años, seis años con el tema de la iluminación, que no es responsabilidad mía. ¿Te fijas? Es responsabilidad de un Estado que es demasiado burocrático. Todo se demora. O sea, para mí ya los cables tenían que haber estado retirados. ¡Qué rato! Pero es una situación que nosotros no podemos. Gracias, Germán. Gracias, Patricio. Concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, hoy en directo en nuestro informativo. Después nos vamos a contar de la bitácora policial de las últimas horas, o sea, del fin de semana. Ya volvemos. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl. Somos magallánicos. Neumáticos San Jorge se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia, seguridad a toda prueba, los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT, solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. La dupla parrillera llegó a Crosur Zona Franca. Atención, amantes de la parrilla y los asados. En Crosur Zona Franca, la experiencia de tus parrilladas se vive con todo. Por la compra de uno de los cuatro modelos en promoción, exige exclusivo set asador Martinazo de regalo. Crosur, encendiendo la pasión por la parrilla en cada hogar. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas. Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G. Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición, cubriendo áreas clínicas especializadas, así como exámenes de alta complejidad. También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos. Te esperamos en Eduardo Frei Montalva 1110. Agenda tu hora en usecristus.cl Somos UC Cristus. Somos la Católica. ¡Suscríbete! 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 ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. A ver, ya se lo adelantaba en quién se centró la labor policial, sobre todo de carabineros, en las últimas horas, en general al fin de semana. Primero hubo una agresión con armas blancas en el sector Río de la Mano. Y después también en el trabajo de seguridad que hubo en el partido Colo Colo todos los tiempos con un combinado local. Ah, encontraron a dos personas con bengalas. Movido fin de semana para carabineros, esto ya que durante estos días hubo algunos procedimientos de importancia, como un ataque con arma blanca en el sector de Río de la Mano. El sector de Río de la Mano, gracias a información de vecinos, que le llaman, que señalan que ingresaron dos personas a agredir a un residente dentro de un domicilio. Al llegar el personal de carabineros, la dueña de Limuele, que subarrienta a su terreno, señala que un poquito de momento antes habían llegado dos personas y habrían agredido a su arrendador, desconociendo el estado de salud que éste se encontraba. Es así como carabinero ingresa junto al personal de SAMU. También el partido de Colo Colo de todos los tiempos versus el combinado de Punta Arenas fue uno de los procedimientos de importancia, dejando a dos detenidos por llevar bengalas entre sus ropas. Sí, a pesar que durante el evento deportivo se congregó gran cantidad de público de la ciudad, también concurrieron personas, ¿no es cierto?, de distintas localidades. Y dentro de esto, personal de control de orden público, cuando estaba realizando el registro del ingreso de los barristas, especialmente del equipo de Colo Colo, detectan a ciertas dos personas que mantenían un bulto en sus polerones. Al proceder a su fiscalización encuentra que estos portaban bengalas, por lo cual fueron detenidos conforme a la ley de control de armas y explosivos. Esta ha sido la labor de carabineros en este segundo fin de semana del 2024, en época estival, en la ciudad de Punta Arenas. Un 30% avance presenta los trabajos que se realizan en el cuartel de la primera compañía de bomberos, Bomba Magallanes, en la calle Julio Argentino Roca. En marzo, se dice, va a comenzar la etapa de determinaciones. Trabajos es la primera compañía de bomberos. Recordemos que tuvieron que abandonar sus instalaciones para ocupar el espacio en el gimnasio de la ANEF. Pero, ¿cómo van las faenas para volver a utilizar el antiguo cuartel? Señalar que durante el contrato hemos detectado algunos hallazgos, que han implicado alguna gestión con el Consejo de Monumentos Nacionales, entendiendo que este es un edificio histórico, ¿no es cierto?, que se construyó entre 1901 y 1906. Descubrimos 22 barriles que formaban parte de las fundaciones originales del edificio, los cuales hay un proyecto de poner en valor estos sistemas de fundaciones que eran del edificio histórico, y de alguna manera eso va a implicar algunas modificaciones en algunos recintos del edificio. La obra gruesa está en desarrollo y va bastante avanzado. Hoy día básicamente lo que es obra gruesa se encuentra bastante avanzado. Estamos pronto ya a iniciar probablemente en el mes de marzo a una etapa ya de empezar con trabajos de terminaciones, de trabajos de fachada, ¿ya? Y básicamente todo lo que implica, ¿no es cierto?, dar cierre también a todo el proceso de instalaciones del edificio, entendiendo que esto también es una normalización, que considera que todas las instalaciones de alguna manera se reponen, estamos hablando de calefacción, electricidad, agua potable y alcantarillado, y finalmente ya en los últimos meses del contrato pasamos al proceso que implica todas las certificaciones respectivas. 30% de avance que día a día sigue tomando forma el nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos en su histórico lugar, ubicado en Calle Roca. Y la Armada presentó oficialmente un carro de emergencia, asegura restablecer de buena manera las comunicaciones en caso de vivirse alguna situación especial de siniestro en la región de Magallanes. La Gobernación Marítima presentó un carro para ser desplegado en la eventualidad de una emergencia en la región. Este es remolcable y tiene muchas funcionalidades para retomar las comunicaciones esenciales. Bueno, este es un carro tractable, que su capacidad principal es para pos-emergencias. Tiene la capacidad de tener equipos de BHF con una autonomía de 96 horas continuas, un alcance de su equipamiento de 25 millas, y tenemos la capacidad de tener todos los sistemas de directo mar para el usuario marítimo, ya sea aplicaciones de internet y aplicaciones de internet mediante el ase satelital. ¿Pero en qué podría ser utilizado este carro, que será esencial para una eventualidad de una emergencia? En caso de pos-emergencia, independiente de la emergencia, podemos desplegar el carro en cualquier lugar de la ciudad para apoyar ya sea a Cenapred o la misma que hacer de la autoridad marítima, para no perder la función de la autoridad marítima en los puertos, poder dar todos los servicios que presta la competencia de puerto, ya sea aquí en Punta Arenas, o poder desplegarlo a puertos natales, a la tierra del fuego o a Punta Delgada. Y en realidad puede ser transportado a cualquier lugar donde nos dé la cobertura satelital, que en realidad es todo el área de Punta Arenas, para poder brindar apoyo, ya sea para pos-emergencia, hablemos en Punta Arenas puede ser un desborde de Río Las Minas, puede ser en un parque, puede ser en Puerto del Ámbere, en Fuerte Bulnet, etc. Este carro ya está operativo y cumple las labores con distintas energías para su funcionamiento, entre ellas solar y también a través de generador eléctrico a combustible. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingenz A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Estábamos como familia con mis hermanos viviendo la pérdida de nuestra madre y fue así como encontré a proteger. La verdad es que fue un encuentro con personas las que desde ese momento estuvieron siempre acompañándonos. Unos meses después me llamaron y me invitaron a Camino del Duelo, que es un taller con profesionales de alto nivel que me ayudaron muchísimo y sí, se fue sanando. Sí, de hecho, de hecho. La gente de proteger es un equipo que estuvo siempre presente. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión abierta. 11.1-11.2 Televisión abierta digital Claro TV Movistar IPTV Zapping TV TV Online El Telón Y www.itvpatagonia.cl ITV Patagonia El canal de todo Magallanes Muchas gracias por haber estado ahí informándose con su canal regional, con ITV. Que tenga una muy buena semana. Ahora, Viviana Vargas Gutiérrez va a entregar los datos del tiempo. Y después tenemos una película en sala regional. Código Flecha Rota. A mañana. Que descanse. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes. Precisamente con esta nota que hablaba de este carro de emergencia que presentó oficialmente la Armada. Porque la Gobernación Marítima en particular presentó este nuevo carro para ser desplegado en caso de alguna eventualidad de emergencia en la región de Magallanes. Es remolcable, tiene funcionalidades bien específicas para retomar especialmente las comunicaciones. Yasto operativo cumple labores con distinta energía para su funcionamiento. Solar y también a través de genero eléctrico con combustible. y tiene conexión satelital. Ahora, muy importante el carro, todo lo que tú quieras, en fin, pero como dijo alguna vez Peter Dracker, que era un destacado filósofo y abogado austriaco, en la comunicación lo más importante es escuchar lo que se dice. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central. Sánchez y Servicios Funerarios 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 Sánchez y Servicios Funerarios